En zona rural de Morales, Cauca, operación entre ejército y policía, logra la incautación de tres misiles tierra-aire que serían utilizados para atentar contra la fuerza pública. Mil mujeres trabajando desde casa, una iniciativa de la Administración Municipal en Popayán, que brinda gran oportunidad con capital semilla para el empoderamiento económico de las mujeres payanesas. El alcalde asegura que cuando termine su administración serán 5.000 mujeres que tendrán acceso al programa. Gestora social Yuyi Bejarano se demostró complacida con este programa que se convierte en la oportunidad para las mujeres más vulnerables. Porque con este programa estamos dando oportunidades y cuando uno da oportunidades estamos hablando de reactivación de nuestra ciudad. Es un programa muy lindo porque llevamos a la población más vulnerable al asentamiento a los estados 1 y 2. En Popayán se desarrolló el Consejo Político Nacional del Partido Comunes. En su institución de dirección se analizó la inconstitucionalidad del Acuerdo de Paz y los incumplimientos del Gobierno Nacional. Hemos podido exponer y evidenciar la problemática que existe en materia de seguridad integral en torno al proceso de reincorporación, que implica las medidas que se han tomado para garantizar y preservar la vida de cada uno de los firmantes del acuerdo, pero también las acciones que se han tomado en materia de política pública para garantizar el acceso pleno de los derechos de tanto los firmantes como de sus familias. Alcalde de Popayán pide a organizaciones sociales que buscan techo digno, seguir los parámetros de ley y no acudir a las invasiones de predios. En el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, Hospital Universitario San José inició actividades de la Semana Naranja, recordando lineamientos para brindar confianza y valor a la vida de los pacientes. La Alcaldía de Popayán participa de los procesos de diálogos interculturales con comunidades indígenas. Cuy Familia, te lleva el sabor nariñez a tu mesa. Cuy asado al carbón, lapingachos, asadura de Cuy, frito pastuso, hervidos y canelazos. Pide tu domicilio a todos los días al 312-211-8439. Cuy Familia, con amor y sazón.